Acá estamos en la estación Navarro del ferrocarril Roca. Esto era terminal de ramal que venía desde Palme Lobos. La estación está dentro de lo que es la réplica del Fortín Navarro. Las vías se iban hasta un poco más, donde ahora podemos ver esta cancha de fútbol. Acá tenemos el tanque de agua donde está mi amigo Martín. La cruz de San Andrés del Paso Nivel y un cartel que dice del ferrocarril Sur. Aviso al público prohibido transitar por la zona de vías. Esto se levantó aproximadamente hacia la década de 1960 aproximadamente. Uno de los carteles de piedra está más para allá en el cruce con la ruta provincial 41 o la 200. Así que bueno, un saludo gente.